Saludos, soy el profesor Ernesto Soto. Continuamos con el taller evaluación entre pares en Moodle. En esta sección explicaré la última fase cierre de la actividad taller. Cuando se esté satisfecho con la calificación final bastará con un clic en cerrar taller. La fase cerrada será resaltada y los estudiantes podrán ver sus calificaciones, como indicé anteriormente esta es la última fase para cerrar el taller. En resumen, en la presentación se discutieron la fase de configuración, cómo añadir la rúbrica, la fase de envío, la fase de evaluación, la fase de evaluación de la calificación y cierre del taller. Para preguntas o dudas, puede escribir a ErnestoSoto.upr.edu, lis.palan3.upr.edu o a janiz.rodiles1.upr.edu. Aquí están las referencias utilizadas. Gracias por su atención. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.